También temas cinematográficos, cine, teatro, equipa Hollywood, ¿no? Ok, ¿estás listos? Ya va. Un momento. Dale, claqueta. Tierra más cuatro, negro uno. Ok, preparados. Cámara. ¡Arts! Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arrobaGerenciaTodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a conversar sobre el tema de emprendimiento, pero un emprendimiento muy particular que tiene que ver con el emprendimiento del entretenimiento, del mundo del cine, de la televisión, del teatro, el mundo de las relaciones públicas. Por eso nos acompaña hoy el licenciado Enzo Espósito, quien es comunicador social, relacionista público. Él es conductor actualmente del programa de Aquí Paz Hollywood, que se transmite en TNORadio.com. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto poder estar con ustedes aquí. Enzo, quisiera que iniciáramos la conversación indicando la importancia del mundo del entretenimiento, del espectáculo, del teatro, del cine, porque todo eso constituye una industria nacional donde hay muchos trabajadores. El mundo artístico también es un patrimonio del país. ¿Cuál es tu visión sobre todo esto? Mira, yo pienso que el tema del entretenimiento a nivel general no solamente lo hacemos los que estamos delante de cámaras. El trabajo más importante y primordial es el que hacen todos ustedes en la parte posterior o, digamos, de backstage, por decirlo así, lo que la gente no ve en pantalla, porque eso es lo que hace que realmente uno luzca bien o no lo haga. Aparte de eso, pues, tú puedes tener tus talentos o tus condiciones para estar al frente de pantalla, pero si tú no tienes un buen equipo de producción que sustente esa imagen y que te haga ver estéticamente aceptable dentro del contenido y del formato que tú quieres llevar a pantalla, pues, bueno, obviamente no va a ser nunca el resultado esperado, ¿no? Sí, y en el mundo del teatro y el mundo del espectáculo al que tú te dedicas, ¿cómo se está moviendo actualmente en nuestro país? Mira, yo pienso que los venezolanos siempre han sido así en épocas de crisis, tenemos la capacidad de reinventarnos fácilmente. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, en este momento la televisión cae así, atras más las puertas, hay menos producciones nacionales. En el caso de los actores se han visto forzados a tocar la puerta del teatro, a levantar espacios no convencionales, a multiplicar las salas de teatro en el país, porque precisamente existe una brecha de, sí, digamos, de alguna manera de falta de producción que te lleva a tener la necesidad constante de estar al lado o al frente de tu público, pero en mi mente entonces es por eso que hemos visto un auge, un renacer del teatro, cuando aquí, por ejemplo, siempre ha habido teatro, en los años 80, pues, tenemos que recordar muchísimo tiempo que se llevaron a cabo festivales de teatro importantísimos, que se hacía bianual, los famosos festivales de teatro de Rajatabla, de la Trenado de Caracas, donde teníamos una calidad impresionante de compañías teatrales, no solamente de Venezuela, sino de toda Latinoamérica y de Europa, que venían a visitarnos, y hoy en día, si de alguna manera, ya ese teatro intelectual, por demás, de alguna manera, recordamos a José Simón Escalón, a Javier Vidal, Grupo Teja, Rajatabla mismo, ya estamos en una onda más comercial, porque la gente yo creo que en este momento lo que está buscando es diversión, quiere dejar un tema, digamos, profundo, la parte política ya no la quiere hacer, porque para eso lees las noticias, te metes por internet, eso la gente está buscando entretenimiento, diversión, risas, y aunque hay puestas bien inteligentes, bien interesantes, hoy en día tenemos justamente algo maravilloso, que es la propuesta del microteatro, el microteatro viene presentándose en ciudades como Bogotá, Madrid, Miami, Buenos Aires, y desde el año pasado lo tenemos en Caracas, a través de la iniciativa que ha tenido toda la gente de Urban Couplet, encabezado por Robert Chacón, Daira Piñérez, y muchísimos otros directores de teatro, que han abierto también un espacio plural, donde tú puedes ver prácticamente 23 obras, o entre 18 y 25 obras, en una temporada de festival que te dura un mes aproximadamente. Sí, asimilable, pero también es interesante el hecho que tú mencionas que hay un teatro, digamos, más popular, pero eso aproxima a todos los públicos, y después esos públicos van a buscar opciones dentro de toda esa gama, hasta llegar al teatro, vamos a decir, de más alta factura, o también traspasar a otros géneros, como puede ser la ópera. Sí, lo tenemos más accesible, ¿no? El teatro se ha vuelto más accesible gracias, digamos, a esta manera, de alguna forma de verlo más comercial, porque de pronto tú no vas a ir a ver un Hamlet, vas a ver una comedia, pero si no la tienes la cultura teatral, de pronto te vas a ver envuelto, porque te gustó un personaje, porque te gustó un actor, porque te gustó el espacio, porque te gustó el entorno, y luego te vas a ir profundizando cada día un poquito más para ir descubriendo y explorando otras áreas del teatro. Si quisiéramos también tocar los aspectos que tienen que ver con el cine y con el arte, vamos a hablar de eso en nuestra próxima sección. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Está bien, está bien. ¿Cuánto duró? Está bien. Está bien, porque puede llegarte, no, o sea, llegarse con coletilla. Sí, 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 está bien, porque de repente necesitas tiempo para otra cosa, fíjate. Vamos a notar aquí mi página, que cualquier cosa te puedes bajar un montón de información. Ah, ok, pero ¿tienes video ahí? Sí, ahí está mi demo, tienes fotos, tienes videos. Ok, para hacer...